Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daisy Vera García, colaboro en la coordinación de Radio Campanquis, una emisora jesuita que está ubicada en Santa María de Nieva, provincia de Cóndor Canqui, departamento de Amazonas, al nororiente peruano. Nosotros hacemos comunicación y educación popular para el buen vivir con fe y justicia. Aproximadamente tenemos 22 mil oyentes de poblaciones indígenas, Awajut y Wampis y también de poblaciones mestizas, migrantes de departamentos aledaños. Esta zona es considerada en extrema pobreza, aquí nuestros niños, adolescentes, jóvenes no cuentan con un servicio de educación de calidad ni menos adaptada a su cosmovisión. Aún la malaria, el dengue, la tuberculosis, la anemia y el VIH siguen cobrando vidas. No contamos con servicios de agua potable, la luz, el internet son muy intermitentes, son servicios muy básicos, estamos a 12 horas de la capital de la región, la principal carretera de acceso está en pésimas condiciones y el transporte fluvial pues es el más caro. El coronavirus aún no llega, no se está rodeando, las poblaciones indígenas han cerrado sus fronteras, se han aislado, muchas se han internado en el bosque. De llegar aquí el coronavirus pues tendría costos incalculables pues dada lo vulnerable que es este lugar. La radio no ha parado, sigue comunicando, sigue educando, sigue despertando conciencias, movilizando. Nosotros el mensaje central en este tiempo es la salud es un derecho pero también es una responsabilidad de todos y todas. Hay que cuidar y defender la vida. Parones y mujeres utilizan la radio para expresarse, cómo vienen enfrentando, cómo se vienen organizando para esta pandemia. Creo que ahora más que nunca necesitamos el apoyo de organismos internacionales para seguir comunicando esperanza, para seguir educando, para humanizar. Sabemos que estos momentos son muy difíciles y solo la solidaridad nos permitirá salir de esta crisis porque somos una ciudadanía global donde lo que a ti te afecta también me afecta a mí. Muchas gracias.